¡Partida! En el Clásico Internacional Cruz del Ávila 2019, Endry Gold va a la delantera Queen Valentina el segundo. De Queen Selemar se acomoda en el tercero, en el cuarto Linda Claudia y se quedó Mike Gold en el último puesto. Van a girar la primera curva en el Clásico Internacional Cruz del Ávila 2019 y la número uno de Queen Selemar se va a la delantera. Endry Gold quedó muy bien colocada y pegada a la baranda interior en el segundo. Queen Valentina a ocho cuerpos está en el tercero, en el cuarto Linda Claudia y Mike Gold quedó en el último puesto. 27, tres quintos, los primeros 400 metros en el Clásico Internacional Cruz del Ávila del año 2019 con la número uno de Queen Selemar dominando la prueba. Siempre con Endry Gold a medio cuerpo en el segundo. En el tercero Linda Claudia, en el cuarto Queen Valentina y continúa Mike Gold en el último puesto. 51 segundos, dos quintos ya. Endry Gold, la número cuatro desplaza y se viene cómodamente a la delantera de Queen Selemar. Quedó segunda, viene avanzando Linda Claudia para el tercero, para el cuarto. Viene avanzando Queen Valentina y continúa Mike Gold en el último puesto cuando entran en la recta final los 1.200 en 75-1. Y Endry Gold sacó ventaja de 7, 8, 9, 10 cuerpos en el Clásico Internacional Cruz del Ávila. Y con pinta de ganadora, se dirige hasta la raya. La milla en 100-1 y no puede perder Endry Gold. La pupila de Eduardo Zaragoza, Linda Claudia para el segundo. Ganó fácilmente y parando Endry Gold. Segunda Linda Claudia, tercera Queen Valentina, penúltima de Queen Selemar. Última Mike Gold. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!